Buenas gente, estamos en Jensen Impact y vamos a seguir haciendo cosillas por aquí, no sé muy bien el que, la verdad Pero bueno, algo haremos Para empezar, quiero ver los logros estos, porque estaba pensando, digo, si los completo todos, me dan todas las protogemas y abro todos los cofres y todo ¿Cómo coño voy a conseguir protogemas luego? Así que, es un poco liyoso eso, ¿no? Persigue 40 Selye en Moonstad, ilumina el jardín Eh, esto no me lo habían dado antes No, no me lo han dado, eh Bueno, vamos a ir haciendo cosillas, me gustaría hacer un arma de 4 estrellas, si es que tengo los materiales Ahí tengo un bicho para seguir Vale, tenemos bicho para seguir por ahí Y luego teníamos esa isla que quería ir, pero nadando no llego Y creo que desde allí, hasta allí hay más distancia Tendría que, tendría que pillar el bichejo este de aquí Ir por ahí, hasta esa colina Y saltar desde ella Si no, no llego, eh Ya lo hemos probado en el capítulo anterior Que nadando no llegaba hasta allí Y espérate que llegue hasta esta orilla Sí, hasta esta orilla, sí Se pone a correr Vamos a curar un poquito a... Al equipo Bueno, pues nada, no me deja curarlo Tenemos una flor aquí Flor de hielo, vale, había que quemarla Hola Para vosotros Mira el puto oso Lo que se divierte el cabrón Joder, y no ha quemado a los otros No ha quemado la flor Ya está, dámela, dámela Ya está, quieto Tenemos un... Anemoculus de estos Por aquí arriba Te sigo, bicho ¿Dónde estás? He dicho que te sigo Tengo que subir Vale, venga ¿Dónde me llevas? ¿En serio? ¿Me tengo que subir aquí también? ¿Para seguirte? ¿Para vosotros? Aquí me mato, eh Ya te lo digo yo ¿Llego? Creo que sí, ¿no? A ver si el bicho este de mierda me va a ahogar ahora Creo que llego Pues a ver si tengo materiales para hacer algún arma Estaría bien, ¿no? Haría una lanza para la china esta Porque tiene una de tres estrellas que es puta mierda Hola, amigos, para vosotros Te sigo Paso de los otros ¿Ahora para dónde? Eh, para allá no llego, tío No llego para allá ni de coña, eh ¿Dónde cojones? Vale, hasta ahí Me ha llevado lejos, eh Sube ¿No sube o qué? Oye, ¿los enemigos estos respawnean o...? O son siempre los mismos Por ahí no llego Y creo que por aquí tampoco No lo sé No sé cuántos puntos de teletransporte me quedarán por aquí Por Mondstadt Pero el que he visto no me dejaba ir Así que no sé muy bien a cuál ir ahora ¿Cuánto falta? No sé si llego, eh Puff, no lo sé Esto ya está en rojo ¿Llegas? Dime que llegas Puff, de milagro Vale, teníamos que pillar un salto Y caer en la isla ¿Qué isla era? Ahí se había oído yo ya Creo que era la de allí Oso, diviértete Qué mame eso Los cofres tampoco me dan gran cosa, eh Por lo menos voy rascando moras Que poco a poco Tenía que ir a una isla Pero es que no sé cuál era Era una de las tres Y una de ellas parece que desde Mondstadt Lo mismo debería hacer viaje rápido para allá Y desde atrás saltar Sí, es lo que voy a hacer Hacemos viaje rápido aquí Y tenemos que caer en una de las islas Que había un tótem o había algo No sé Vale ¿Dónde están las islas? Estaban por ahí detrás de la catedral Lo mismo si me tiro desde la... No Creo que desde la catedral Es que lo mismo saco más distancia, eh Si me tiro desde arriba Hola, gato Que se vaya curando Filch un poco Curada Que se cure este Curado Vale Lo suyo sería desde... Ese acantilado, eh Que es bastante alto Vale Tenemos una isla aquí Esta es la que había estado, ¿no? Y había intentado ir para allá No Estaba yo en esa pequeña Y había intentado ir para allá Desde aquí Sí Creo que desde aquí Sería un buen lado A ver Desde aquí, ¿no? Aunque si me tiro desde allí arriba Puede ser incluso mejor No, pero yo creo que desde aquí Llego de sobra Vamos a ver, Bárbara Sí, desde aquí llego de sobra Desde el otro lado también llego Pero... Me paso incluso He probado y no te dejo hacer fotos así Estaría todo guapo hacer una foto así Bueno, por girar No llego ahora Hola, bicho Te mojo, te mojo, te mojo Y ahora te disparo ¿Dónde estás? Qué asco me da que lleven barrera de esas Habrá alguna forma de tener yo Una barrera de esas también O sea La barra azul de abajo Me refiero El escudo O lo que sea O blindaje O... Llámalo X Dame cosas Mierda Ahora no puedo usar esto aquí Que lo he gastado Hay que esperar Un segundo Ya está ¿Y esto qué me da? Un salto ¿Qué hay aquí arriba? ¿Hay algo? Pero si no hay una puta mierda, ¿no? Yo no veo que haya nada Supongo que será para ir Ah, mira allí Para ir a la otra Hostia Vale Creo que tengo que ir a la otra isla Así A esa de allí Eh, eh Hay un bichejo aquí en medio Te he visto, eh Vale Llego de sobra, ¿no? Aquí va a haber que pegarse también, eh Tiene toda la pinta Eso no hace nada Primero rapiñamos Los recursos Los recursos que voy pillando No sé Eh, vale Hay que revivir a este A ver si la puedo Le puedo curar con Bárbara 600 Cura rápido, eh Cura bastante O sea, cuando tenga Kiki Que dicen que cura mejor que Bárbara Va a ser interesante Vale, aquí tenemos otro salto Que es para coger el de arriba, ¿no? O no hay más Sí, hay uno ahí Ya lo he cogido Vale Pues ni tan mal, eh Oye Esa isla he ido yo No me suena haber ido a esa, eh Lo mismo debería ir a esa Porque hay algo Vale, por ahí no me deja ir Gira, coño Gira Voy a ver si puedo ir a la otra isla ¿Dónde estaba? Esta A ver si hay algo interesante aquí En esta creo que no he estado, eh ¿Llego? Eh, no llego, eh ¿A que me ahogo? Me voy a ahogar aquí, tío A centímetros me ahogo Pero bueno, no había nada, eh Que yo haya visto Vamos a volver a intentarlo No me ha parecido que hubiera nada Ahora haré viaje rápido a Monta de nuevo Y vamos a mirar el herrero A ver si puedo forjar un arma ¿Seguro que no hay aquí? No, en esta yo creo que ya había estado al principio, ¿no? Vale, vamos a ver al herrero A ver si podemos hacer algo Habría que ver al gremio de aventureros este Pero no me apetece ahora mismo Y pasar por la tienda, ¿no? A ver si puedo Lagazo A ver si puedo intercambiar algo aquí Hola Marjorie Bienvenido, tal, tal A ver que podemos intercambiar De esto tengo de sobra, creo, eh Tiene límite de compra Tengo 245 Estoy por comprar esto, eh Misión principal Rango de aventura Esto me activa una constelación Voy a comprar esto Recuerdo de los cuatro vientos A ver Si podemos activarle algo a A Filt No, pero es para ese nada más, ¿no? Como es el único de Anemo Torbellino furioso Pues tiene que ser para este Espada de vórtice O lo mismo lo podría guardar Por si tengo otro de Anemo, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a dar a este Atrae a los enemigos En un radio de 5 metros No sé yo si me sale rentable esto, eh Se lo pongo por poner Pero bueno Información Voz Le doy a 1 y lo quito ¡Hala! Ya está ¿Y esto qué es? ¿Qué necesito para ascenderlo? Rango de aventura 15 Y estoy en rango de aventura 11, ¿no? O 12 ¿En qué rango de aventura estoy? Rango de aventura 11 Vale Vamos a ver al herrero Hostia, me está dando lagazos, eh Es la primera vez Comida ¿Dónde coño estaba el herrero? Era este, ¿no? El último, este Sintetizar No, este no era Una mariposa y un Cortlapis Que me da Una poción antipolvo Aislamiento Antihumedad A ver De momento Esto no me interesa Yo quería Forjar armas ¿Dónde coño Estaba el herrero, tío? No me sale La marca del herrero, eh Está ahí abajo, ¿no? ¿Qué, tienes hambre otra vez? No me ha saludado nadie No, mientras Paimon Está por aquí el herrero Wagner ¿Dónde se curraba aquí? Tengo que hablar con él, ¿no? Quiero forjar algo Vale, vamos a hacer Místico Ah, con Bueno, pues vamos a hacer aquí cosillas, ¿no? A ver ¿Qué necesito para las armas? Arco compuesto Ese es otro arco Espina de hierro Una lanza Quiero una lanza ¿Tienes lanzas? Prototipo resentimiento Pero esto de prototipo suena mal Pico luna creciente Hostia, todo lo que pide, ¿no? Buah, necesito un huevazo cosas Necesito un huevazo cosas Entonces no puedo hacer ninguna arma todavía A ver, podría hacer otra cosa Alguna espada o algo, ¿no? Esta, ¿qué me pide? Me pide lo mismo Me pide una burrada Hay que coger cristales verdes de esos Y menas de hierro Vale, a ver A ver qué tenemos en el mapa Esto ¿Qué pone un candado? Rango de aventura 27 22 A ver si hay alguno que puedo hacer 22 21 No sé por dónde explorar más, ¿eh? Por aquí No sé yo si me va a dejar ir Por ahí ya he visto que no me dejaba ¿Me dejaré ir por aquí? No lo sé Si no, vamos a marcar alguna misión A ver No, coño, me he equivocado Misiones Un trabajo problemático Lisa Y esto, gracias a tus esfuerzos El flujo elemental de Monsters Ha vuelto a la normalidad Es hora de informar a Jim Venga, vamos a hacer esta Hay que hablar con Jim Que está Por ahí arriba A ver qué quiere Y qué me da Bueno, ya he visto lo que me da Y es mierda, básicamente Bárbara Ahí está Jim Sí, lo es Y a nosotros ¿Qué nos importa, Paimon? Anastasia Anastasia ¿Qué es? ¿��? ¿Qué es lo que me da a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que me da a los Estados Unidos? A tu casa, Anastasia Bueno, bienvenido. Gracias, Choyuka. Por lo tanto, el movimiento del mundo se desplazó. Yoha se desplazó una vez. Pero, la presión de la delegación se desplazó. ¿La delegación se desplazó? 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 No sé si es la del fuego o algo así. Seznaya. Seznaya, me parece que es la última ciudad. Está así ambientada en Rusia o algo así. Los Fatui, no. Ni puta idea de lo que me hablas. No hay que matarle, ¿no? Pues se está puteando bastante. Yo lo mataba. Ahora, ¿qué hablas de poder? Hay algo que quisiera mostrarle a los caballeros de Favonius. ¿El qué? Pero, a ver, ¿voy de listo o qué? Porque no sé qué cojones tengo que mostrarles. Espera, te sigo. La sed está... Cuatro. No, no, no. ¿Lo hay? ¿No? ¿Ni? ¿No? 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 Teibat es el continente Venga, vamos para adentro Cuando Ciro entra en contacto con Hidro La reacción elemental es congelada Hidro es agua y Ciro que cojones es Ciro Ah, vale, esto es lo que encontré Creo que me lo dejó Benti A ver si me dais algo bueno por esto Que me ha costado mucho Bueno, tardará en... Pero tiene que ser algo importante Eso, no dudes en avisarme Y además que ¿Qué? ¿Qué hace? Reacción a la visión Huece para su Julia La casa está rodeada Esa es verdad ¿Qué? No me gusta Aunque no me afecta con la fuerza del gran hilo... ¿No me afecta? En realidad, ¿a qué tal esta cita para llevar a un chico lindo? ¿Querés que nosotros tenemos? No hay un maldito... Es un hipotecífico... ¿Esto es lo que tú? ¿Puedo ver? Ahora que quieres, a ver Caballero honorario Entonces ya formo parte de vuestro secta o que Que si, que si, que yo os ayudo Yo creo que el dragón ese no es malo Pero está enfadado por algo Porque estaba hablando con Venti Venga va Me gustaría tener a Jin, la verdad, también No, que cojones Me gustaría tener a todos, pero bueno Logro excelencia de caballero Y esto que consiste Conviértete en un caballero honorario de Favonius Vale Tengo bastantes ya Vale, y ahora que Sal de la sede de los caballeros Pues me voy, hasta luego Oye, y que habrá por aquí Vamos a cotillear un poco A ver que hay por aquí Soy caballero Ah, mierda, no me deja Digo, soy caballero Tengo permiso Para ir a todos los lados A esta gente no se les puede pegar Ni nada, no Se cubre un poco ¿Qué te cuentas? Uriat ¿Me haces un café? Adiós La puerta se cierra sola Vale, a ver A ver dónde me ha mandado Jin Me ha mandado Ahí al lado A 35 metros Ah no, con Paimon A ver la misión Que me pide Misiones Hay que hacer misiones Y ir subiendo El rango de aventura Oye El otro me lo ha dado ¿No? No me he fijado Si me ha dado El resto por la misión Creo que sí Discutiendo con un Fatui Tras ello Le enseñas la lágrima De Dualin Que encontraste en el bosque Y te pide que vuelvas a ayudar A el asunto de Storm Terror Bueno A ver Paimon Que dice Coño Paimon Esta es doble Hola Paimon ¿El qué? Que me ayudaste O algo de eso Ah claro Me está hablando de Venti Que también vimos a Venti Con el dragón No se veía Como una mala persona Que sí, que sí Me acuerdo de Venti Es que es ese Qué curioso Es el mismo color verde Habrá que seguir a Venti Más me parece que Qué, qué Está claro Paimon ¿Estás tonta o qué? ¿Qué habrá que seguir a Venti? Busca a la persona sospechosa Sí Vale Venti está por aquí ¿Dónde estás Venti? Está aquí abajo ¿No? A ver Paimon Ese tío de verde Lo quiero yo Para mi equipo Venga va Que sí Ya sé cómo hacer esto Quita Coño Huellas Huellas Esto no consume aguante ¿No? La visión He perdido las huellas Estaban por Coño Aquí desaparecen Vale Se van por aquí ¿Habrá subido para arriba? No Se van por aquí Ha escalado Correcto Ha escalado Vamos a por él Si él escala Yo también Y además Escalo con más estilo Ha subido por aquí Que va a subir Arriba del todo Imagino No veo huellas Ahí ya Vale Aquí atrás O ha escalado O ha seguido subiendo Ha seguido subiendo Ahí está Venti Venti Vente conmigo Al equipo A este no te lo regalan O sea O le consigues Con cachapones O no lo consigues Y es el personaje Bueno no es el más fuerte Del juego Pero es de los más fuertes Junto a Jin Diluc Kiki Y alguno que otro más ¿Ahora? F backups Que es el truco que se veía de la noche, pero no estaba en el mundo. El rio de un rio con el cielo, llaman a la lloría del mundo de la lucha. El rio busca el rio, y arrastra a la luz del mundo. El rio de la calle está enfriando el rio, y el rio de un rio de la lucha. El río se ha convertido en una pelota del sueño de la vida de los pastores. El río se ha convertido en la pelota a la canción para que se vea la canción. El río y el río se han convertido en los duros. La historia de la película va a pasar por un tiempo. Sisi no Kiwa ha sido perdido, el taca esta cuarta. Una etapa de los rastros... un reto de oro... El gran verdador se deshidrató a la luz del cielo. Tameiki fue a la iglesia de la hermana y fue a la canción de nuevo. El rey de la luz del cielo sirve a la luz del cielo. En la luz del fuego, se rompieron a la luz del cielo. Estoy capaz de recibir el rey de la luz del cielo. El rey de la luz del cielo tiene la luz del cielo y se caerá a la luz del cielo. Veo que hay un tipo de dragón por cada elemento. No hay ningún tipo de dragón por cada elemento. ¿Por qué no me gusta ahora? ¿Por qué no me gusta? No se puede responder. La tristeza y la tristeza. La muerte y la sangre se llenarán. Y se llenarán a la luz del río. Se llenarán a la luz del río del río. La canción se desplazó. La muerte se desplazó. La muerte se desplazó. No se desplazó. No se desplazó. ¿Qué? ¿Somos espías? No se desplazó. Yo pensé que era una tía, ¿eh? Al principio, ¿no? ¿Tualín? Dualín es el Storm Terror. Es el verdadero nombre de Storm Terror. ¿Y tú de qué conoces al dragón, Bendy? ¿Sí? Cuéntame. ¿Quién eres? Bendy, el bardo. El bardo más popular. Bueno, sí. Creo que eres el único también, ¿no? Sí, quiero que te metas en tu Pokeball y te vengas a mi equipo. No hay que explicarlo. No hay que explicarlo. No hay que explicarlo, ¿no? Es el límite de la Kuma. ¿Hm? ¡Voy! ¡Déjame! 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 Karol, Karol, estaba sin purificar. ¡Esto es Toa Rhin! Está purificado. ¡Que raro! La purifico al tocarla, chaval Eso tú no lo haces, eh, Venti Así que estoy más fuerte que tú No tanto alegría Você está teniendo un gran esclavón, ¿no? El porno de la música de la ley de la Biblia es el único que me hace, ¿verdad? Si hay una esposa, hay una esposa, a la luz y a la luz. No es tuya, pero no hay que hacer una música para mi. Vea, ¿qué quieres que haga? Soy tu esclavo Bueno, ahora hay que salvar al dragón, ¿no? Como caballero te sugiero que te entrees junto con el dragón No, coño Hay algo en lo que pueda ayudar Pues, arigato también para ti A mí mándame cosas, tío Que seguro que me da recompensas Joder, la paimo, qué cotilla es, ¿no? Lo que yo te diga, una cotilla de cuidado Al símbolo de la heroína de Mondstadt ¿Y eso qué cojones es? Es muy extraño, tenemos que vigilarlo Además Su voz me suena familiar A mí no Rango de aventura 12 Habré desbloqueado cosillas, ¿no? Que el viento te guíe Bueno Mando cosillas Hola, Sayid Tenemos que ir hacia acá Pero, ¿hacia dónde? Esto está fuera de la ciudad, ¿no? Ya se ha hecho de noche ¿Hay alguna forma de ver la hora o algo? Sí, ¿no? Hora Las 7 No son las 7 ni de coña aquí Vale, pues Hay que ir para allá Pero creo que es fuera de la ciudad, ¿no? 600 metros Volamos Qué guapo está esto, tío De volar Bueno, gente Yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo Ahí me he puesto a pegar porque me aburría Menta Supongo que a lo mejor hay que ir a algún templo, ¿no? A ver ¿Dónde me marca esto? Estatua de los 7 Bueno, podría ir para allá, ¿eh? O sea, no hace falta ni que vaya andando Puedo hacer un viaje rápido Pues nada, gente Lo he dicho Dejamos aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo Lo he dicho Iará Lo he dicho Lo he dicho Gracias.